El Liberty viene equipado con el mundialmente reconocido motor Lifan 150 con transmisión automática. Además, cuenta la suspensión delantera con horquilla telescópica y la trasera con doble amortiguador. Para mejorar la seguridad y el manejo, la Lifan Liberty cuenta con frenos de disco ventilado en la rueda delantera y frenos de tambor en la rueda trasera, además de aros de aleación de 12 pulgadas y llantas pisteras de gran diámetro. Continuando con los detalles de diseño y practicidad del Liberty, podemos mencionar su amplio despeje del suelo, que lo hace ideal para el uso en nuestras ciudades. Además, cuenta con un práctico portaobjetos debajo del tablero y una amplia cajuela en la que cabe fácilmente un casco. Gracias por ver el video.